Yo lo soy, con ustedes, la gran Rubi Palomino Yo la soy, y no me confadezcas Que esas son monedas, que no valen nada Y que dan los blancos, como quien da plata Nosotros los cholos, no pedimos nada Pues faltando todo, todo nos alcanza Déjame en la puna, vivir a mis anchas Trepar por los cerros, entre mis cabras Parando la tierra, tejiendo los pochos Bastando mis llamas Y echar a los vientos, la voz de mi hiela Dices que soy triste, que quieres que haga No dicen ustedes, que el chulo es sin alma Y que es como piedra, sin voz y palabra Y llora por todo el mundo, sin mostrar las lágrimas Jamás solo fueron los blancos, venidos de España Que nos dieron fuerte, por oro y por plata No hubo tan bizarro, que manda tanta vuelta Traspasas promesas, bonitas y falsas Déjame en la puna, vivir a mis anchas Trepar por los cerros, entre mis cabras Parando la tierra, tejiendo los pochos Bastando mis llamas Y echar a los vientos, la voz de mi hiela Déjame tranquilo, que aquí en la montaña Me ofrecen sus piedras, acá son más blandas Esas condolencias, que tú me regalas Yo las soy Y no me compadezcas Esta es una gran final, señores Qué manera de versionar esta canción Rubí Parodino de Huancayo Y quiero reconocer, además del talento de Rubí La gran versión que ha hecho el viejo Rodríguez Maestro, de verdad Un placer haber trabajado con toda la banda Durante esta temporada Muy bien, Rubí Cuántos sentimientos, Jerry Ha estado llorando todo, todo el tema Háblenos un poco del sentimiento ¿Qué está pasando? Es su finalista, Jerry Es su representante Jerry, en este momento no puede hablar Tal vez más tarde Ok ¿Pido votación Jerry o quiere comentar algo? Independientemente del resultado de esta noche Yo quiero que todas las mujeres del Perú Y todos los peruanos Tengan en consideración que hacen falta cambios En nuestra sociedad No tan solo aquí, sino en el mundo entero Si queremos ver resultados distintos Tienen que hacer movimientos y decisiones distintas Ya es hora que la mujer tenga una oportunidad de tener una exposición Y ya es hora que la gente de la sierra De las montañas tenga la oportunidad que tienen la gente de Lima también Eso hay que tenerlo en consideración Y eso lo digo a todo el Perú Muchísimas gracias Jerry Un tema que lo ha versionado Lo ha hecho a su manera Un tema que habla tanto, pero tanto De nuestra identidad Y espero que ese tema haya llegado Absolutamente a toda la juventud Señores Momento de votar Mensaje de texto al 9966 Con la palabra Voz Espacio Rubí Vamos Juan Cayo Desde un pico al 14-17-2 Y sigan las instrucciones Pequeñas Mucha suerte esta noche El público es quien decide Pausa